Hoy salió iOS 17.5 para tu iPhone con más de 15 cosas nuevas. Te voy a platicar todo lo que cambió para que aproveches mejor tu teléfono. Empezando por los nuevos fondos de pantalla. Si entramos a cambiar el fondo de pantalla en la sección de Orgullo, tenemos tres fondos nuevos en este estilo de neón que puedes cambiar el color y tiene una pequeña animación cuando entras y sales tan muy divertido. También hay nuevas carátulas para el Apple Watch que puedes aprovechar con WatchOS 10.5. Después hay un nuevo sistema de AirTag que tiene detección de seguimiento multiplataforma que le envía notificaciones a los usuarios si hay un rastreador Bluetooth cerca sin importar el sistema operativo. Un cambio importante para la seguridad con AirTag. Y dentro de la aplicación de encontrar, ahora se muestran los dispositivos que están en reparación. Si intentas quitarlo de la cuenta, no se podrá y sale un nuevo mensaje que te dice que no se puede quitar el dispositivo si es que está en reparación. Una actualización pequeña, pero también importante para seguridad. Hay actualizaciones para los que están en la Unión Europea que son importantes. Con iOS 17.5 se habilita el side loading desde páginas web. Eso significa que no solamente te van a permitir bajar aplicaciones de App Store alternas, que no sean de Apple, sino que vas a poder descargar una aplicación para iPhone directamente de una página web. Obviamente se necesitan ciertos requisitos y criterios de Apple, pero pronto estaremos viendo cómo funciona esto en Europa, que está interesantísimo y por primera vez entrar a una página web en tu iPhone y descargar una aplicación. Es algo que nunca pensé que se iba a poder en iPhone. Después en la app de libros hay una pequeña actualización. Ahora en la esquina superior derecha hay un nuevo icono que es un monitor de actividad de objetivos de lectura. El icono se irá llenando si es que cumples con tus objetivos de lectura. Es una edición pequeña, pero bastante cool si es que lees mucho. Un par de cambios en los widgets. Primero el del clima, la fuente ahora es más pequeña, hicieron un ajuste ligero de diseño y en el widget de podcast ahora sí cambia el fondo dependiendo del capítulo que estás escuchando. Está mucho más agradable y es algo que ya hacía el widget de música, pero por alguna razón el widget de podcast no. Entonces qué bueno que ya lo agregaron. También agregaron funcionalidad de podcast a la búsqueda de Spotlight. Entonces ahora si buscas podcast vas a ver a la derecha los últimos podcasts reproducidos para tener acceso más rápido. No estoy en el estudio de TechSantos porque estoy en Nueva York, por eso se ve diferente esto, pero es importante mencionar que cada vez que estoy viajando me estoy conectando a Wi-Fi como en Starbucks, en aeropuertos, en hoteles y es bien importante tener seguridad en el Internet si no te roban y te rastrean muchísimos, muchísimos datos. Como pueden ver aquí en mi iPhone, yo siempre tengo un activado, un VPN para poder navegar al Internet con más seguridad y privacidad. Yo utilizo NordVPN, son partners aquí del canal. Si aún no tienes un VPN es bastante económico, un par de dólares al mes y te ayuda muchísimo a que no te estén rastreando, no te estén robando datos y que tengas la seguridad de estar navegando el Internet de manera anónima. Si aún no tienes un VPN, a mí me dan una pequeña comisión si utilizas mi liga, entonces gracias a los que han utilizado mi liga. Si lo quieres probar les dejo la liga por aquí abajo, también hay un código de descuento si entras directamente con mi liga. Creo que ahorita te están regalando un mes adicional. Aprovechen la oferta, nordvpn.com diagonal techsantos. Después en FaceTime ya podrás bloquear todos los participantes de una llamada, esto para poder bloquear spam y también arreglaron un bug en Apple TV o Home Hubs como un HomePod que fueron reseteados pero que no se quitaban de la aplicación de casa correctamente. Si es que tienes un Apple TV o un HomePod y te pasó esto, ya se solucionó con iOS 17.5. Yo tenía un HomePod que había borrado y estaba ya atorado en el limbo y ya se solucionó con iOS 17.5. Otro bug que solucionaron fue un error de atenuación del fondo de pantalla que sucedía al deslizar a la pantalla de bloqueo para ir a Home. Se veía medio extraño y ya por fin está funcionando correctamente. Este bug llevaba mucho tiempo. Ahora también el texto de la batería ya se arregló pero más importante que eso, ya está disponible Apple Pay en Ecuador. Saludos a toda la raza de Ecuador. Cada vez tenemos más países en Latinoamérica con soporte para Apple Pay. Excelente. Y si estás en Estados Unidos, Apple News Plus ahora tiene rompecabezas y juegos integrados junto con Game Center. Agregaron los juegos de Quad Tiles, que no estoy seguro que es, pero se ve bueno. Apple News es solo para Estados Unidos, pero si lo quieren ver, solo puedes cambiar tu iPhone de región a Estados Unidos y te debe aparecer ya la aplicación de Apple News. Por temas de curiosidad, está bien verlo, nada más asegúrate de regresar a la región a tu país porque luego hay cosas que no van a funcionar bien si es que estás con región en otro país. Y si tienes Apple Sports, esa nueva aplicación que salió hace poco, ahora también ya se pueden ver los juegos de play-offs de la NBA y de NHL, que es la liga de hockey. Ya vas a poder ver todos los resultados y las estadísticas, al igual que los otros deportes que ya estaban. Después, Apple Maps. Ahora tiene direcciones de moto en Países Bajos y si entras a privacidad y seguridad, después a claves de acceso para navegadores web, hay un nuevo ícono que no estaba antes. Que hablando de claves de acceso, ya anunció WhatsApp que para iOS va a tener soporte para Passkeys, para ya no tener que tener contraseñas y también que viene un rediseño de toda la aplicación de WhatsApp. Creo que haré otro video separado para lo de WhatsApp porque se vienen muchos cambios bien interesantes. Ahora, otro cambio es que ahora cuando inicias tu iPhone o reinicias tu iPhone, el mensaje de hola escrito ahora está acompañado con tu emoji. Esto es algo que unas personas ya tenían antes y otras no. Parece que ya está funcionando consistentemente con iOS 17.5. Me dicen si lo ven por ahí cuando reinician su iPhone. Después, en cuanto a batería, hay varios reportes de ligeras mejoras en batería y que está mejor pulido el sistema y más optimizado. Creo que era de esperarse porque ya es de las últimas versiones de iOS 17. Está llegando a su punto más estable y sí recomiendo actualizar en cuanto puedas. Yo no he tenido ni un solo problema y ya llevo unos buenos días probando iOS 17.5, pero me encantaría escuchar tus comentarios. ¿Has visto bugs que se lo solucionaron? ¿O bugs nuevos? ¿Cómo te ha ido con la batería? Leo todos los comentarios abajo. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Peace.